Y nuestro seriado de música alternativa nos lleva hoy hasta el norte de África. Nos detenemos en Egipto para disfrutar de un proyecto que mezcla sonidos árabes y flamencos. Veamos. Para Mohamed Darby la vida de músico se volvió difícil en Siria tras el conflicto desde donde llegó como refugiado al Cairo. Seis meses atrás reunió aquí a un grupo de profesionales para formar su nueva banda. Los jóvenes nos enfrentamos a muchos problemas, entre ellos los conflictos. También el no tener un patrocinador para nuestra carrera musical ni un estudio especial para hacer las grabaciones. Desde hace tres meses alquilan un local para ensayar por pocas horas, lo que implica un mayor rigor porque deben aprovechar cada minuto. Más allá de las dificultades, la melodía se impone para disfrutar de ritmos árabes y alternativos. Es un trabajo interesante desde el punto de vista musical porque logramos una mezcla de sonidos tradicionales y modernos que denominamos música gitana, con influencia de otros ritmos de España. Ahora estamos grabando una canción que se llama Leil Nahar, significa noche y día. Será la primera canción que grabamos juntos y pretendemos filmarla en videoclip durante este mes del ramadán. También tenemos planes para filmar después otras cuatro canciones, todo de manera independiente. Filmar videos será la prioridad para insertarse en el difícil mercado discográfico regional. Los primeros compromisos de trabajo de la banda se materializan en Egipto, Siria, Líbano, Turquía y Jordania. Gipsy Nubian incluye en sus propósitos conquistar otros idiomas que les permitirían pensar en una próxima gira latinoamérica. Es algo más o menos difícil, pero no imposible, es diferente, que soy la única chica que yo canto en la banda y yo canto lo que me gusta, el español. Aunque reconocen que el mercado musical en el mundo árabe desde hace una década abrió sus puertas a otros géneros, aún prima las propuestas tradicionales. Ahora unen sus esfuerzos para conquistar a un público joven de entre 15 y 35 años, influenciado por otras tendencias de occidente. Yosbani Noguet, Telesur, El Cairo.